Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrano, el señor Luis Juez. El señor Ángel Debrito, la señora Amalia Granata, la señora Pilar Rahola, la señora Rocío Oliva, la señora Silvia Mercado, con nosotros la señora Mirta Legrano. Gracias, chicos. Un beso para todos. Qué besasa, qué linda besa. Angelito, qué lindo que viniste. Te quiero mucho. Gracias, querido. Y Pilar Rahola, que acaba de llegar de España. Sí, ¿ahora? Esta mañana, esta mañana. Después de un viaje, ¿de cuánto? ¿16 horas? Más largo, porque fui a Barcelona-Roma, que tenía que hacer unas cosas así, de Roma aquí, con lo cual no sé, mil horas, mil horas. Y he llegado hecha unos trapos, pero me he puesto rápidamente, un poco bien, pero está a la altura. ¿Estás cansada? Sí. Sí, estoy un poco cansada, pero ahora ya tengo la adrenalina de la televisión y ahora ya se me pasó. Bueno, Luis Juez, ¿y cómo andan las cosas? Bien, muy bien. Complicadas, ¿eh? ¿Usted cada vez está más cordobés? No me digas, ¿eh? No, él no está más cordobés. Sí, bueno, sí. No sé si le diste tu gustito. Sí, claro. Siempre se diga tu gustito. Estamos complicados, pero bueno, un placer, un honor de la calle. Bueno, y María. Amalia. Amalia. Siempre con María Granate, que era amiga mía, tan amiga. Sí, por favor. Amalia, querida, qué suerte que estás aquí. Gracias. Porque estuviste enfermita, no pudiste venir. Sí, no. Te reposiste. Creo que era gripe A. Creo. ¿La gripe A era? Creo que era gripe A porque no. Primero me agarró a mí, yo lo contacté a mi marido, o sea, me volteó. Lo volteé a mi marido y después a mi hija. Entonces estuvimos, yo le digo, no ir a la mesa de Mirta con el virus o media enferma, así que, pero voy a usted y a los invitados, obviamente. Hay muchos casos. Sí. ¿Qué bien estás, Amalia? Estás muy bien. Gracias. Se te ve muy bien. Bueno, gracias. Mira Mercado, que es una maravilla, una escritora sensacional. Gracias, Mirta. Muchas gracias por invitarme. Tenemos que anunciar en lo de Alpi. Sí, sí. Muy importante. Teresa González Fernández, la presidenta de Alpi. Te damos un beso, amiga mía. Amiga de Mirta dijo, por favor, anuncien la gala de Alpi. No se olviden que es el 17 a las 19 horas. Es un lugar muy, muy especial este año. La gala hoy es, este año es distinta. Es muy sofisticada, muy, muy exclusiva. ¿Cuántas fiestas? Yo salí toda la semana. No puedo más. Anoche tenía una fiesta de los bulgueros. Es un maravilla. Es bien, es bien. Yo estaba vestida y dije, no, no, no puedo. Yo me quedo en casa. Buenísimo. Y vos, preciosa. ¿Seguís con el fútbol? Sigo con el fútbol. Sí, sí. ¿Tengo tres academias? Tengo tres academias de fútbol. Ah. En Pilar, en Tigre y en Muñiz, que es cerca donde vivo yo en casa, que es la más fuerte, digamos. Pero mirá, Rocío, ¿cómo se ha popularizado el fútbol femenino? La verdad, la verdad que sí. Porque hace años era... No existía. Hasta mal visto era, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo, de hecho, cuando quería jugar, tuvieron que estar a los 15 años para ir a probarme a River en ese momento, porque no había club. Ahora todos los clubes tienen divisiones inferiores. Ah, sí. Las preparan para después... ¿Esta es la primera? Claro, es de fútbol de agua. Pero existe categoría, ¿no? Sí, existe la primera A, primera B y la C. La verdad que hay mucho fútbol. Incluso las árbitros mujeres también ahora. También hay árbitros mujeres. Están citadas al mundial, sí, sí. Las tres referís del mundo. Va a ser una... ¿Te acordás la otra vez cuando viniste hace años que estabas con Maradona? No, ya habías cortado, me parece, con Maradona, ¿o no? Sí, era un comienzo. Fue en los comienzos. Los comienzos. Que hiciste unos jueguitos con la pelota de una habilidad impresionante. Impresionante. Lo acuerdo, sí, sí. Bien preparada, sí, que tengas unos jueguitos. Consígame una pelotita después. ¡Ja, ja, ja! Tan fácil, tan fácil. Bueno, le hacemos entrar a Jimena, ¿eh? Jimenita, adelante, querida. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muchas gracias! A ver qué tenemos más rico. ¡Hola, Jimena! ¿Cómo les va? ¡Ay, buenas noches! Estamos palpitando el mundial con el menú de hoy. Es una picada esto. Es una picada, exactamente, porque se viene el mundial, así que tenemos una picadita. A Pilar le hicimos una begui. Una begui. Escuché que están carísimas las picadas. Carísimas, por eso hay que hacerlas en casa. ¡Ja, ja, ja! Y tenemos de menú hoy, de principal, también es un picoteo de comida argentina. Tenemos unas mollejitas con humita, unas empanadas salteñas hechas por una salteña especializada, unas empanaditas chiquitas. Así que es como una degustación, palpitando el mundial y de postre un flan riquísimo. Así que, y todo hecho con productos maravillosos. ¡Ah, sí, te prego! Con día llegas a preparar estas recetas hechas con productos de calidad al mejor precio. Con seguirlos en tu tienda más cercana o a dos clics en diaonline.com.ar. No gustará, por favor. Día 25 años juntos y cada día más cerca. ¡Muy bien! ¡Que disfruten! ¡Ah, perdón! ¡Que disfruten! ¡Que disfruten que el negro, sí! ¡Gracias! A mí me ha hecho un poquito especial porque no como carne. Sé que me va a odiar toda Argentina ahora. ¡No, no, no! ¡Pero hace 20 años que no como carne! ¡No, no, no! Cada vez la gente no come carne. Yo no como carne y me ha hecho algo especial. Ah, pero cuéntenos vosotros. Gracias. Gracias, Iberita, eh. Pueden empezar, señores, eh. Nos acompaña con sus exclusivos vinos en la bodega Escorihuela Gascon, fundada en 1884. Moroso. Yo no estuve, eh. No, no, no. En 1884 no estuvo, ¿eh? Es un chiste que hago, ¿as entiendes? Que pensé que hago este chiste. Exporta vinos de alta gama a más de 40 países, siendo una de las bodegas más premiadas de Argentina. Muy bien. Con más de 135 años, Escorihuela Gascon es reconocida en el mundo por ser una de las bodegas más prestigiosas de Argentina. Visitanos online www.tienda.escorihuela.com Luis, cuéntenos cómo andan las cosas. ¿Le está pasando mal usted? En este momento está bien, está bien. No sé si mal. La está pasando mal la gente, Mirta. Mal, mal, mal. Estamos, estamos, hemos entrado en una espiral, bueno, no sé si son temas, pero son temas... La gente la está pasando muy mal. Sí, sí, sí. La verdad la gente la está, estamos viviendo momentos de altísimo fanatismo de... Recién fuera del corte, usted decía, el corte decía del tema de la violencia. Bueno, pero la violencia viene de arriba. Cuando la violencia es institucional. Perdón, cada uno dice algo sobre la Argentina, ¿no? O se expresa de una manera. A mí lo que más me preocupa, bueno, es la pobreza primero, y la violencia después. La violencia que estamos viviendo es como que se hubiese habilitado todo, ¿no? Es como que uno ve que el que tiene el poder cree que tiene la razón. Sí. Y no es así, vos podés tener el poder, pero si no tenés la razón, no tenés la razón. Y estamos con gente que tiene poder, pero que no tiene razón. Y te quieren imponer la razón con la fuerza, y eso se nota, y la sociedad lo nota. Y la verdad que estamos en un estado... En Argentina hay 17 millones de pobres. Claro. Es impresionante. Mira, Mirta, hay algo que yo siempre digo en mis discursos, y bueno, ahora estoy dando unas charlas en unas universidades. Argentina es un país rico, lleno de pobres. Lleno de pobres. Tenemos agua, que saben que en Europa no hay. Litio, campos, los cuatro climas. Tenemos todo lo que el mundo... Alimento. Bueno, el campo. Todo lo que el mundo quiere y necesita lo tenemos en este país. Sin embargo, estamos llenos de pobres. Sí, es cierto. Pero no es de este gobierno, no es de este, del anterior, del anterior, del anterior. Yo tengo 41 años y vengo escuchando siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y lo peor es que la violencia y la pobreza no es que va a mejorar, va a seguir creciendo si no hacemos algo de verdad. Pero, a ver, ¿por qué quieren los argentinos? Es decir, yo cada vez que oigo una expresión de este tipo, que también yo la pienso, como un país con tantos recursos, con tanto talento, porque además hablamos de un país que incluso exporta ideas. En las épocas más difíciles del franquismo en España, los grandes intelectuales venían de Argentina. Es decir, no hablamos de un paisito, hablamos de un país que tiene unas fuentes de energía, tiene unas fuentes de riqueza, tanto intelectual como por supuesto económica, enormes. Y, sin embargo, hace 100 años que se equivoca. Y hay un punto de... ¿Sabes lo que es la definición de la locura? Repetir una cosa muchas veces sabiendo que siempre te sale lo mismo. Yo, por ejemplo, no puedo entender que se continúe votando el kirchnerismo cuando ya se sabe lo que suele. Ya se sabe que irá mal, se sabe. Pero no importa. Y con el fenómeno del peronismo un poco también. Quizá hay que cambiar de paradigma. La gente tiene que reaccionar. Porque si no, al final merecéis lo que tenéis. Nuestra principal riqueza que es la educación, la destrozamos. La destrozamos. ¿Pero quién lo hizo? La destrozaron gobiernos donde entienden que con menos educación es más fácil manejar a la gente. Bien. Bueno, pero si los gobiernos lo hicieron mal, quiero decir que hay una masa no crítica de la sociedad que no analiza lo que se ha hecho mal. Os fallan las instituciones, os falla la justicia. Ahora te acaba de pasar a ti algo alucinante. Te han hecho una trampa. Una trampa. Desde el poder, desde un parlamento, el Senado. El juez te da la razón. Pero no va a pasar nada. Tú mismo me dices, no, pero no va a pasar nada. Esa cosa de no pasará nada es que falla algo. Y algo muy gordo en Argentina. Bueno, por eso les digo, porque lo que tiene del poder cree que tiene la razón. Cree que el poder es un complemento de la razón. Y son las cosas distintas. No, no, no. No solo el poder. Los que tienen la oposición y la prensa. Es decir, os está fallando el sistema. El sistema entero. Por eso, créame, que tiene que ver. Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media. Nuestra clase media era una clase media aspiracional. Bueno. Que pretendían cosas para sus hijos. Y hoy nos está pasando eso. Qué triste, qué triste, ¿no? Pero yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida, respeto la dictadura. No, no, no. Pero estoy diciendo... Si nosotros comparamos el estándar de vida que teníamos hace 40 años atrás y el que tenemos ahora, sinceramente con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica, porque si no vamos a hacer autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si nosotros creemos que está todo bien, bueno, olvídate. Pero no es pero el sistema, ¿eh? Hay una responsabilidad de la dirigencia, y sobre todo de la dirigencia peronista. Perdón que lo diga así... ¿Peronista o kirchnerista? No, peronista. Sí, peronista también. Porque los dirigentes peronistas que son críticos, lo hemos hablado, Mirta, varias veces, los dirigentes peronistas que son críticos al kirchnerismo no tienen la fuerza ni la voluntad ni el coraje de enfrentarse con el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner sigue manejando hoy el partido de gobierno y nadie se le termina de oponer. Están todos peleados. Están todos peleados. Están todos peleados, pero están siempre esperando qué es lo que Cristina va a decir, Mirta. Cristina realmente tiene una capacidad para dominar a unas dirigentes que se creen muy inteligentes, por decir algo. Eso sí, para dominar, para instalar el miedo. Ella instala el miedo y con el miedo te parálisis. Pero eso es porque el nivel moral de la sociedad está bajito. Yo creo que esto va a cambiar. Yo creo que esto va a cambiar. Estos días con el tema de la corte. Hace siete meses Cristina hizo una maniobra horrible, usted lo sabe. Sí, sí, sí. Dividió su bloque y dijo, ahora me voy a quedar con el lugar de la minoría. Sí, sí. No. Hay un mecanismo, hay un procedimiento. Lo tiene que seguir, lo tiene que respetar. ¿Cuál es la respuesta, Mirta? ¿Cuál es la respuesta? La presidenta del cuerpo dice, no voy a cumplir. Bueno, pero a ver, ¿por qué? No, no voy a cumplir. O sea, ¿qué ejemplo? Por eso te digo de la educación, Pilar. Porque si la vicepresidenta de la nación, su mensaje es, no voy a cumplir una orden. Las órdenes judiciales no se discuten, se cumplen. Pero mira, yo te he dicho una frase hace un momento que quiero explicarla que no parezca que se entienda mal. El nivel moral de la sociedad. Cuando una sociedad considera que, por ejemplo, haber protagonizado desde el gobierno el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica no tiene coste político y puedes continuar siendo vicepresidenta y puedes continuar alentando a las masas y decir que eres la madre del pueblo, es porque esa sociedad está fallando íntegramente. Y no solo la sociedad, hablo de la sociedad civil, la que piensa. Comparto lo que decís, pero reconozcamos que es una minoría hoy, Pilar. Es una minoría, cada vez más minoría. Pero cada vez más fanática. Bueno, puede ser, porque el problema es que hay fanatismo político no solamente en la Argentina, sino en muchas partes del mundo. Pero es que en la Argentina pasan cosas, mataron a un fiscal. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que están peleados? ¿Cómo lo manejas el presidente con la vicepresidenta? ¿Cómo lo manejas? Es casi imposible. Bueno, pero es el método... Eso no lo hemos vivido nunca, eh. Bueno, eso se puede por curioso como ahora nunca. El aparato que diseñó, es un sistema que diseñó Cristina Fernández de Kirchner. Y Alberto Fernández, que había sido el dirigente que más la criticó a Cristina, como nadie. Yo creo que ni Luis Juez, que ha sido muy crítico siempre del kirchnerismo, o tantos dirigentes de la oposición. Ninguno fue tan crítico con Cristina como Alberto Fernández. Y ella lo elige por débil, Mirta. Lo elige por débil. ¿Puedes decir algo que quizá me va a traer muchos dolores de cabeza? ¿Ustedes piensan que le pagaron a él para subir como presidente, para tomar el cargo? Es lo que dicen y yo hago una sugerencia... ¿Vos lo escuchaste, Angelito? Sí. ¿También lo escuchaste? Yo creo igual que subestiman... ¿Hago una sugerencia en el libro? Subestiman un poco los críticos, la prensa, la oposición. Subestiman al rol de Cristina, porque la gente la sigue votando, la sigue eligiendo. Hay gente que genuinamente la quiere. Sí, sí. Yo estoy lejos de todo eso, obviamente. Pero me parece que se quedan en la crítica muchas veces y no logran analizar qué pasa, que la gente sigue eligiendo a Cristina. Subestiman un poco al pueblo. Pero nos pasa, Angelito. Nos pasa con los amigos, nos pasa con la familia. Vos tenés amigos que... Todos mis amigos son kirchneristas. Porque te ridiculizan de la peor manera y vuelves a decir, yo te pido, mirá, saquemos el fanatismo. No nos peleemos hace 40 años que somos amigos. Tenemos que ser objetivos. Está bien, pero ¿por qué volvieron a ganar? Bueno... Porque los votaron, obviamente. Pero por supuesto. Todos hacen errores de los que hablan de Cristina. No creo que la gente lo vote por miedo, como decían las otras. Para mí, porque la votan claramente, y de hecho ahora estamos hablando de ella, me parece que vive haciendo cosas para ser protagonista, para bien o para mal, pero uno la pone en el foco y cuando vos hablás de un protagonista, lo hacés importante, hables para bien o para mal. No, pero aunque no habláramos... Es una persona. A ver, Cristina Fernández de Kirchner está siendo la protagonista de esta mesa y de la política argentina, porque el presidente no está. Claro. Ese es lo primero. Antes preguntaba Mirta, dos peleados, ¿no hay dos peleados? Hay un siervo. Hay una que manda y un siervo, que ha decidido tener ese rol de siervo. Entonces va con la cabeza bajada. Porque si tú eres presidente de la nación, una presidencia es algo muy grande. Y si tú quieres llenar de contenido una presidencia, lo haces. Pero no ha tenido el carácter ni la capacidad. Ahora, el problema no es para mí, ya que Cristina mande. El problema es que continúa siendo la especie de, no sé, la Eva Perón 2.0, la del siglo... Cuando estamos hablando de una persona que lo único que tenía que hacer cuando era una dirigente era gobernar bien. Gobernó mal. No robar. Robó. No ser corrupta. Fue corrupta. No... Se rehace el caso Tesur ahora. Bueno, es que... Se reabre, mejor dicho. Se reabre. Bueno, es que tendría que reabrir todo, Mirta. Pero... Y además, durante su mandato, se asesinó un fiscal general... ¿Pensás que la corrupción importa? Que la corrupción importa. Déjame acabar esto. Se asesinó un fiscal general que iba a declarar contra una presidenta. Cuidado. Y que estaba llevando el tema de corrupción y de terrorismo más importante de Latinoamérica. Y no ha pasado nada. No hay nadie detenido. La corrupción, ¿a quién le pesa? No hay nadie detenido. Claro. La corrupción... Bueno, pero es que en el momento en que una sociedad no preocupa la corrupción, preocúpate por la sociedad. Ese es el problema. Pero, ¿sabes lo que pasa, Pilar? Perdón. La grieta en este país, hasta que no la reconozcamos, que la grieta es moral, es ética, es de valores, que no es ideológica, porque ellos quieren ideologizar diciendo, esta es la derecha y nosotros estamos en la izquierda. La grieta en la Argentina hace 40 años es moral. Es de valores. No es cierto. Porque los valores no tienen ideología. Entonces, discuten estas cosas. Si uno quiere apasionadamente ponerle la pasión política... Mira, maestro, el que roba, roba. El ladrón es ladrón. No importa si es de derecho o izquierda. Entonces, es tan difícil hablar de esta cuestión. Esto que decís vos, Ángel, es muy cierto. La gente sabía que cuando Cristina lo ponía Fernández iba a actuar como un títer, y sin embargo lo votaron. Entonces, también tenemos que hacernos cargo como sociedad. Porque nosotros, los argentinos, queremos que no nos roben, pero votamos ladrones. Queremos que no nos mientan, pero votamos mentirosos. Estoy de acuerdo. Entonces, tenemos que hacernos cargo como sociedad. Es una gran verdad lo que ha dicho. ¿Qué opinas, Amalia? No, a ver, yo creo que también, vos decías, recién hay 19 millones de pobres en Argentina. Y nosotros podemos hablar de ir a votar con el estómago lleno. Pero a veces la gente, bueno, a veces no, la gente, los 19 millones van a votar con el estómago vacío y con este círculo siniestro que tiene el político con la pobreza, que es en el momento de la elección darle una migaja para que vaya a votar. Y con el estómago vacío, viviendo en condiciones inhumanas, porque las conozco, las condiciones en las que vive la gente en extrema pobreza, no se puede hablar de cómo voto, si vota mal o vota bien. Vota con la necesidad del momento de comer, por lo menos al otro día. La gente está preocupada por comer, por llegar a fin de mes, por poder pagar el alquilar, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por la grieta, ni por la corrupción, ni por nada. Me parece que son urgencias que la gente tiene y no se está fijando en el caso Tesur o en lo que nombraron juezas. Pero vieron la vocera del gobierno que comentó que las piedras que están en casa de gobierno eran de derecha. Una mamarracha. Denigrante, denigrante. Qué doloroso. Denigrante es un dolor enorme para todas las familias de la Argentina. Debería renunciar, ya debería haber renunciado. Ya debería haber renunciado. Si no renuncia nadie aquí. No, no, no se va a renunciar. Es uno de los elementos lógicos de la política. De vez en cuando, cuando te han puesto bajo el foco y lo has hecho... Igualmente creo que... Y el que renuncia se va a un lugar mejor que el que ha llegado. Más grave que cómo se gestionó el coronavirus, la pandemia aquí en Argentina, más grave. Sí, pero si incluso se negoció con las vacunas. Pero es algo que pasa, el rol de la vocera. Y no pasó nada. Bueno, ahí a Ginés lo echaron en ese momento. Pero hay una... Bueno, pero es como robaste esto y te ponemos a un costado. Me parece que ahí estuvo bien. Más allá de que, por supuesto, había muchas personas que sabían. No es que nadie vio nada. Hay muchas personas que se vacunaron. Primero, claro, cuando todos estamos... Que se vacunaron en forma ilegal. Ginés González García le hicieron una trampa. Bien renunciado. En plena pandemia. En plena pandemia. ¿Cómo que eso era? ¿Cómo que eso? Sí. Sí. Cuando había muchas familias que estaban desesperadas por la vida de sus padres. Tuvimos que suplicar la vacuna para nuestros hijos discapacitados. Suplicarla. Es verdad. Humillarnos. Humillarnos pidiendo vacunas mientras los tipos, mientras la casta política se vacunó. Todo. De un lado y del otro. Porque Ginés, claramente, el vacunatorio VIP... En mi provincia tuvimos que ir a la Justicia Federal a denunciar la lista de vacunados VIP. Ministro, secretario, familia. Y los tipos me decían, mirá, juez, vos que la tenés a Milagro, habla por nosotros. Y digo, mirá, yo cuando hablo se ensañan con mi hija. Le digo, te pido por... Pero había que humillarse para pedir las vacunas a nuestro hijo. No, Pfizer, no. Pero tráiganla. Tráiganla porque nuestro hijo... Póngale cualquiera, pero póngale una vacuna. O sea, te digo... Esto también lo vivimos con mucha angustia. ¿A vos no te acusan que usás a tu hija Milagro? Claro. No me voy a callar la boca. Porque yo tengo la posibilidad de hablar... ¿Para qué te usan? ¿Para qué la usan hablando? Me dicen, cagate, vos a tu hija discapacitada. No, 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 no. Yo hablo por muchos chicos que no pueden hablar. Claro, claro. Si no hablo yo, que tengo el honor de estar en esta mesa. Es bravo, eh. Y hablar por un tema que... No me animaba a preguntar. No, no, no. No me animaba. No, está bien que me preguntes. Porque aparte es un tema que me pone mal. ¿Pero qué quiero decir? Yo tengo una hija que... Mi mamá decía, de acuerdo al tamaño del traste, eso no re venqué. El traste, a mí me permite a mi hija tener una obra social. Sí, sí. Pero los amigos de ella, no. No, los amigos de ellos, por los que tienen la obra social es la del Estado. Y si hay algo en este país invisibilizado, son los discapacitados. Sí, sí. Ellos no tienen nada, no tienen acceso a nada. Entonces, que me digan que yo utilizo el tema, le digo con tono, si sería con absoluta convicción. Qué doloroso. Qué doloroso. Yo hablo por muchos amigos de mi hija que no pueden hablar. Que sus padres no los conocen a nadie. Entonces, ¿cómo no voy a hablar de un tema? Como los discapacitados, muchos de los discapacitados, mi hija Milagro, que tiene 21 años, tiene pared cerebral, no vota. Y como no vota, son invisibles. No te justifiques. Son invisibles. Seguro, sí, sí. No, no me justifico. No digo porque... Si yo tuviera el celular acá, ya le estaría mostrando en las redes cómo son los albajes que son. Te lo digo primero porque acabemos de vivir un momento de emoción. Yo no sé si se ha visto en la cámara, pero cuando te han tratado el tema, tú te estás emocionando. De hecho, estás con una emoción. Es decir, ahí hay un padre y un padre que sufre. Pero además, cuando uno tiene un problema o una dificultad como esta, ¿quién mejor para hacerte vocero? Es decir, es que tiene lógica. Pero, ¿sabes una cosa, Pilar? Te digo esto... Yo soy de los que creo que lo obvio no hay que explicarlo. Lo obvio es obvio. Pero no caes en la trampa. No es obvio. No es obvio. Si yo tengo que ponerme como me pongo para hablar de la discapacidad en este país... Tío, ¿por qué hay algo que voy a decir? Acá hay un vaso de agua. Es agua. No me discutes de agua. Sí, es agua. Oye... ¿Por qué? No caigas... No caigas en la trampa porque ustedes están llevando a unas trampas que son terribles y os pasáis la vida justificando cosas que son actos nobles. Bueno, si acá hay que justificar que quisiste tramitar el duelo llevando una piedra a un lugar donde había mucha gente que cogería compartir ese dolor porque realmente la pandemia es un dolor colectivo, es un duelo colectivo y te critican porque son de derecha. Perdón, ¿no se lo estaba explicando una ministra española? Sí, a Irene Montero, la ministra de Género de Podemos. ¿Qué pasó? Vos lo viste, Gabriela Zarruti, la portavoz del gobierno de Alberto Fernández... Le explicó que era de derecha, rodilla, izquierda o la pandemia. Salió... Salió al balcón. ¿Ha sido periodista? Claro que ha sido periodista. ¿Era una compañera tuya? Y ha sido, sí, sí, muy compañera. ¿En Página 12 lo estaban ustedes? Estábamos... Mirta sabe todo, como siempre. Éramos compañeras en Página 12, efectivamente. Ha sido una gran periodista. Sí, sí. No es una gran portavoz, no es profesional. No, pero es a propósito todo lo que hace. Pero esto que cometió me parece que... Pero ella está puesta ahí justamente para que digan las cosas que dice. Porque me parece importante. Todos los días hablamos de lo que dice esta mujer, que son barbaridades, cosas de la vida. La vi criminalizando directamente a la prensa porque opinaba. Pero es que necesitan mantener a la gente entretenida con las pavadas que dice esta señora para no mostrar la realidad de lo que está haciendo el gobierno, que es un desastre. Para eso la pusieron a esta mujer ahí. No entiendo en qué momento se cuaja la idea de que ser de derechas o de izquierdas implica un buen gobierno. Lo que tendría que tener claro la gente es que el buen gobierno es el que gestiona bien. El que gestiona bien. Y mire, Angela Merkel debía ser muy de derechas y ha sido una de las mejores gobernantes de Europa. Por tanto, yo que vengo de la izquierda y en muchas posiciones tengo posiciones de izquierdas, en otras soy más conservadora, he decidido que a mí no me van a poner ninguna etiqueta. Es que es la derecha o la izquierda. ¿Qué derecha? ¿Qué izquierda? Hay derechas como la de Angela Merkel y está Pinochet. Horrible. Hay izquierdas razonables y hay izquierdas que te han defendido dictaduras o que están en Venezuela masacrando a la gente. En este caso, Pilar, lo que dolió es que no pudiera la portavoz de un gobierno empatizar con las personas que perdieron un ser querido, no importa de qué ideologías son. Pero la misma portavoz que en diciembre, cuando nadie podía festejar, fue a Olivos y festejó con un montón de diputados más. Entonces, ¿qué empatía puede llegar a tener esa mujer? Para mí está ahí con el propósito de que estemos hablando justamente de ella y las pavadas que dice y no de la realidad que está viviendo el país. Sí, pero tiene muy poco nivel. Es decir, yo de verdad, las veces que la he escuchado, las cosas que he escuchado, me ha parecido que era un simplismo absoluto. Y desde luego que este gobierno, o sea, si la izquierda es este gobierno, implica corrupción, implica mentiras, implica control de los jueces o intento de... Es que el gobierno este es muy simplista. O sea, ella representa un gobierno simplista, un gobierno medio, creó un gobierno que se vendió como que no era el gobierno de científicos y es el peor gobierno de la historia que ha tenido Argentina. Ahora gobierna Massa, ¿no? Sí, ahora está a cargo del gobierno el ministro Sergio Massa. De la economía más que nada, ¿no? De la economía. Sí, pero cada vez que hay un problema en el gobierno van a consultar a Sergio Massa. Cada vez que hay un problema en cualquier área, la persona a la que se consulta es a Sergio Massa. Incluso en política exterior, Mirta, ¿eh? Sí, sí. Incluso en política exterior, porque también Alberto Fernández ha sido muy ecléctico. Pasó de decirle a Putin que le abría las puertas de la Argentina para que sea la puerta de América Latina a rogarle a los Estados Unidos que le refinancie la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahí sí que... Ayer el presidente de Francia lo recibió con un gran abrazo. Sí, lo recibió muy bien. Él lo toqueteó. Ay, sí, ¿qué problema que tiene con tocar a la gente? Vio que lo toquetea. Vio como... Creo que... Es muy cariñoso, bueno. No, no, pero... Pero va a haber tomado también lo que hace. No, no, pero... Es una cuestión de institucional y de respeto. Y de propósito que no puede ser. Aluna lo toqueteó por todos lados. Aluna lo apretó todo. En Europa lo que está en la búsqueda es de lo que más necesita en este momento, sobre todo si se empeoran las condiciones en la región, en Europa, con Putin, es energía, es petróleo, es alimentos, es gas. Es decir, están en una situación donde países como el nuestro, incluso Venezuela, empiezan a ser atractivos. Recordemos que también Emmanuel Macron, para mi disgusto, saludó a un presidente que es un dictador, que es Nicolás Maduro. No me molesta que sea amable con el presidente argentino porque por lo menos es un presidente de la democracia. La Argentina convulga con todos los países con los cuales está negado el resto del mundo, ¿no? Es que iba a decir... Con China, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua... Sí, es gravísimo. La política internacional... Con todas buenas relaciones. Es gravísimo. La política internacional de este gobierno lo ha situado en la peor familia del mundo. Es decir, ya puede ir a blanquear su imagen el presidente ahora con Macron, que ha hecho de francés y todo ha sido fantástico, pero que piensa lo que piensa. Pero lo cierto es que él se alineó con Rusia y con Putin cuando empezó la invasión. Nunca habló de agresión de un pueblo contra otro, nunca lo conseguimos. Vino de China casi con el carnet de Partido Comunista Chino, que es una dictadura terrible. Ahora se va a reunir con Rusia. Sus finitos con Irán, que te explico, que hablamos de Venezuela. Es decir, no puedo entender que Argentina, que podría ser la líder, como desde el cono sur seguro y de toda la Latinoamérica, la líder en política internacional y podría tener un papel en el mundo. Hay algo que decir desde la vida de la América. Y en defensa de los derechos humanos. Claro. Porque Argentina, con los juicios a la Junta Militar, realmente es líder, líder y respetada por su defensa de los derechos humanos. Es bueno recordarlo también a partir de esta película, 1985. Ah, sí. Pero lamentablemente... Estaban viendo récords, ¿eh? Récords. Es espectacular. Me da mucha risa. Y por cierto, hay que rehabilitar un poquito la imagen de Alfonsín, que al final es de alguna manera el responsable de que... Y el fiscal Julio César Estrasés. Estrasés. Era, por cierto. Pero ¿cómo pudimos, hace 40 años atrás, sentar a una de las dictaduras más sangrientas que tuvo Latinoamérica? Y 40 años después nos podemos pedirle a una vicepresidenta que rinda cuenta. ¿Qué nos pasó? Bueno, la diferencia es, en ese momento fuisteis un faro para el mundo. Imagínate yo que venía de la España franquista con... Ya me dirás. Es decir, Argentina era el mito. Era el mito. Era el que había tomado la dictadura, la había vaciado con sus cadáveres, sus víctimas, y le había sacado las entrañas. Y esto era un mito. Esa Argentina que nos da una lección al mundo, ahora en estos momentos está alineada con Venezuela, que destruye todos los derechos fundamentales, con Cuba, se va con Putin y se da de besitos en la boca y se va con China. Con China. Es incomprensible. Con Nicaragua. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bolivariamos todo el lío. Y encima te sacan la banderita de la izquierda y la derecha como si eso tuviera ningún valor. Es decir, tú puedes ser mi izquierda y ser un asesino. Pero China tiene una potencia mundial. Es razonable que tenga... Dame, no me parece. Voy a hablar un poquito del tema y vamos a hablar de algo más frívolo. El ambiente artístico. Ángel, contanos. Está pasando todo. Que hay de todo, pasa de todo. Que hay de todo. Que hay de todo. ¿Cuál ha sido el escándalo del año? Me parece que el más grande es el de Wanda y Mauri Cardi. Por lo menos el más popular. El que más llamó... Van, vienen... Parece que están juntos de vuelta, ¿no? Bueno, Wanda me dijo el otro día que ella era muy tóxica. Así que si lo reconoce ella, está bien. Bueno, todo lo que pasó también, ya que tenemos a Rocío con el tema Maradona tras su muerte. Todos los reclamos que hay judiciales de los herederos. Las peleas entre los herederos. Rocío estaba haciendo un reclamo económico que no sé en qué quedó. ¿Vos no le daste nada, Rocío? No, el reclamo económico que había comenzado yo era con Diego en vida. Sí. Separados nosotros. Ah, en vida. Claro. Pero él le perdonó, le compró una casa a tu madre y un auto. No, no. A mí. A vos. Ah, le puse a tu nombre. Entonces yo iba a las audiencias con su seguridad. Entonces, como que en un momento el fiscal no entendía nada. Me decía, pero están haciendo un reclamo y venís con la seguridad de él. Pero bueno, era la idea poder concretar eso. En el momento que Diego falleció, eso quedó totalmente out. No se hace más. Yo no estoy reclamando algo que eso está bueno como aclararlo. No hay un reclamo judicial ahora en proceso. Claro, posmuerto, o sea, no. ¿Te hubiese gustado poder despedirte de Diego? Sí, por supuesto. Es como que eso es lo que me quedó acá. ¿Por qué no te dejaron ingresar? No, no puedo ingresar. Tampoco al velatorio. Tampoco te permite. No, 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 no. No, si fui hasta las 7 de la mañana afuera, no puedo ingresar. ¿Y estabas en contacto? ¿Afuera de Casa Rosada? Afuera de Casa Rosada. ¿Estabas en contacto con Diego? En los últimos tiempos, en las últimas semanas, ¿no? No, no hace mucho. La verdad que desde que comenzó la pandemia... Se cortó. Ahí se cortó la comunicación. Ya no pude comunicarme más. ¿Él estuvo enamorado de vos? Sí, estuvimos... Únicamente, ¿no? Estoy muy enamorado, sí. Muy enamorado. ¿Era celoso? Fue... Fue celoso. Dependiendo de... ¿Según de qué? No era una persona que... Porque yo recuerdo una escena donde vos estás... Escena, bueno. Un momento donde estás hablando por teléfono y él está a distancia tuya, recostado, creo. Y te tira con algo. ¿Vos le dijiste? Por el teléfono. No, que me salga el teléfono. Le paga el teléfono. Le estamos hablando por teléfono. Pará, Diego. ¿Se acuerda? Pará, Diego. Pará. Sí, sí. La verdad que eso fue... ¿Eso que era grabado eso? Sí, sí, sí. Fue tremendo. Pero bueno, quedó... Hay muchas cosas. No solo con Rocío, como con muchas personas que quedaron momentos de él no tan lindos grabados. Para no ir como idealizar a una sola persona lo malo. Porque siempre fue... ¿Le perdonaste la violencia? No, en el momento que ella no está más. Me parece que no hay que perdonar. No, pero digo en vida. ¿Lo pudiste hablar con él? Sí, sí. Porque yo ya me había separado en muy buenos términos. Que eso es lo que nadie por ahí creía, ¿no? ¿Cómo me hiciste para separarte en buenos términos de Diego? Que era como lo imposible. ¿Y cómo es vivir contigo? ¿Cómo era vivir contigo? ¿Era divertido? Sí, sí. Le gustaban las fiestas, pero más bien íntimas, ¿no? Nosotros vivimos en Dubái mucho tiempo, entonces estábamos bastante solos. Era un círculo muy cerrado, muy pequeño. Sí salíamos a cenar, jugamos al fútbol entre nosotros. Nos gustaban las mismas cosas. Nos preparamos para ver un partido de Champions importante. Al compartir la misma pasión, era muy fácil la convivencia desde ese lado. La verdad que sí. Fueron años, para mí, maravillosos, hermosos. Inolvidables. Inolvidables, sí. Qué pena, ¿eh? Que lo dejaron morir, ¿eh? La verdad que sí. Yo nunca me imaginé el final. ¿Pero podemos santificar al jugador, pero no al hombre? No, claramente. Perdón. Es que te arruine este momento tan hermoso y lírico. Pero acá hay que olvidarnos de que Diego Maradona, más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto, fue un abusador. Abusó a una menor, se la trajo a Argentina de forma ilegal, le operó las lolas, la introdujo a la droga. Y de eso también hay que hablar. De Cuba, ¿no? De Cuba, sí. De la banda, sí. Igual ahí, es como que al no estar ahí para defenderse, yo creo que siempre es bueno escuchar un poco todo y... No, no, hay... No, obviamente no. Más allá de la defensa están las fotos de él con la chica besándose, o sea, no... Yo puedo entender que tú tengas una historia personal de amor y que ahí no entro ni tengo nada que decir, por supuesto. Pero sí que es evidente que un hombre que fue un modelo de futbolista no fue un modelo como ciudadano. Y eso también hay que decirlo, porque al final vamos a blanquear también algunos aspectos de su vida que no son nada blanqueables ni nada ejemplares. Y también tengo que decir algo, y hoy voy a tener más enemigos de la cuenta, pero me pareció bochornoso el espectáculo de su muerte. El momento final, ese funeral, esa historia, la casa rosada, todo. Fue terrible, fue una malísima imagen para despedir. Y además estábamos con todo el tema de la pandemia. La imagen que dio Argentina en ese momento fue tan, pero tan atroz, tan atroz. En drogas, lacrimógeno a la sala de periodistas. Tuvieron que sacar el féretro en un momento, burlando de otro amigo, porque se había desmantado, había barras bravas dentro. No, bueno, pero vamos a recordar que había muy pocas horas para despedirse de Diego Maradona con lo que él es en el país. Entonces vos decís, me quedan tres horas y voy. Si yo tendría dos días para despedirme como corresponde, entonces no me voy a lo loco ahora. Lo que pasa es que en ese momento, los que se le había muerto un familiar, una amiga, porque no lo podíamos decir. Hablábamos de la pandemia, ¿eh? Entonces habilitan el velatorio de Maradona y todos perdimos un ser querido. No, 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 oye, no me imagino que muriera quien muriera. Es evidente que Maradona es Maradona y es en ese sentido un único. Pero estamos hablando de la pandemia. Es que hubo miles de muertos. Es que a la gente se le morían los padres, los abuelos, se le morían hijos. Y ese espectáculo bochornoso, pero no bochornoso de la gente, que puedo entender la emoción de la gente. Yo hablo del gobierno, hablo de cómo se gestionó ese momento. ¿Sabes lo que pasa, Pilar? Que eso tiene que ver con, lamentablemente, con el ADN nuestro, la utilización política de esa muerte. Nosotros los argentinos destrozamos... ¿Pero cómo pueden hablar de esto? Pero ¿qué falla a la Argentina? Y por qué hay una desesperación de utilizar políticamente todo. Todo, todo. En ese momento el gobierno dijo, en un momento para... ¿Para sacar ventaja? Esa ventaja pirra, esa ventaja que te da una ventaja chiquitita, porque después no lo puede controlar. Creo que el gobierno terminó después de ese, lamentablemente, porque ni siquiera pudimos despedir a uno de los ídolos deportivos más importantes del país. Porque la verdad fue toda una tragedia. Esa utilización, esa cosa... Horrible. La peor imagen que... Lo peor que le podríamos haber hecho a Maradona como futbolista, haberlo despedido como se lo despido. No, es que al lugar de hacerle un homenaje a un gran futbolista, lo que hicieron es una degradación al último momento de su figura. En el peor momento, como dice... Y ahí hay una responsabilidad de... Oye, yo puedo... La gente puede desbordarse, pero hay unos a la administración que tienen que gestionar un momento tan delicado como ese. Se hicieron fatal. ¿Te llevaste flores alguna vez al cementerio? ¿Puedes entrar o no se puede entrar? Te lo voy a contar a vos, que no lo sabe nadie, pero yo fui al cementerio aunque no podía entrar. Así que en ese momento... ¿Cómo hiciste? Porque tienen que autorizar los herederos, ¿no? Tienen que autorizar, no sé quiénes, pero creo que los hijos. ¿Cómo? Por las cosas de la vida... ¿No se puede ir al cementerio? No, no se puede ir a despedir a Diego, nadie puede ir a despedir a Diego. Hay que pedir una autorización. Hay que pedir una autorización. Contalo, contalo, por favor. Yo vivo sobre la misma calle donde él está enterrado, solamente que a 15 cuadras de diferencia. La vida, no sé, algo... ¿En qué zona es? ¿Dónde es? En Bellavista. En Bellavista. Porque ahí están sus papás, y yo vivo ahí, sí, ahí están enterrados sus papás. ¿Tienen una quinta en Bellavista? Sí, casi límite con Moreno, hace mucho tiempo. Había, sí, sí. Bueno, al principio no fui porque, por supuesto, había mucha seguridad, había policía además. Y, bueno, después conozco a mucha gente que tiene familiares en ese cementerio. Ah, sí. Y me dicen, me li conmigo, como que vamos a ver a mi familiar y vas a llevar unas flores a Diego. Así que, bueno, efectivamente un día pude ir. ¿Y qué te pasó cuando estuviste ahí? No, tuve un ratito porque no quería comprometer a nadie, pero, bueno, tuve como mi despedida, la que Juan no había podido tener. Qué tristeza, eh. Qué tristeza. Pero, bueno, yo, uno también la lleva a la gente acá del corazón y quizás, yo soy muy de quedarme con imágenes, me parece que me quedé con una imagen de él, como vivo, o sea, como no vi esa parte quizás. ¿Nunca te ofreció casamiento? Sí, sí, sí. ¿Querías casarse con vos? Sí, sí, sí. ¿No se casaron en Italia, algo así? Hicimos un compromiso. Ah. Hicimos un compromiso en Italia al año de novio, sí, un compromiso que era como un casamiento porque había un montón de gente, fue divino. Y, bueno, la verdad que... ¿Por qué se separaron? A ver, me imagino por una cuestión de edad. Yo quería hacer como muchas cosas en un momento y una de esas cosas era la televisión. A mí me había gustado. ¿Cuántos años te llevaba él? Y me llevaba... ¿70 y pico tenía, no? ¿Cuándo murió 60 años? 30 años. ¿30 años? 30 años. ¿32, creo que? Sí, 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 sí. 30 años redondos. ¿Querías tener chicos vos? ¿Querías tener hijos? No, 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 porque en ese momento era joven, o sea, no lo pensaba. Pero sí trabajar, quería estar en tele y era justo lo que no iba con él. Y, bueno, fue una cuestión de desgaste nada más. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Pero el amor? Sí, era que quieras. ¿Te enamoraste del mito o de la persona? No, de la persona. Pero primero avistaba el mito. No, no, porque yo no... Acá hay mucho una cosa que es River Boca, que hay mucha rivalidad. Y yo siempre fui del lado contra él. Y además al ser del año 90 yo, no lo vi jugar directamente. Porque en el 94 se retiró. Ah, sí. Entonces, en mi alrededor no había como esa cuestión maradoniana, ¿no? Nadie en casa. Mi papá, de hecho, era todo lo contrario a anti-maradona, te diría. Y, bueno, después las cosas de la vida, los caminos nos unieron. Pero no en sí, porque yo no sabía. Por ahí me preguntaba cosas y yo no sabía. Era como, ¿cómo no sabes esto? ¿Te alejaste de toda la familia? ¿No nos ves? Eh, no, no, tengo contacto con las hermanas a veces. Creo que viajaron a Qatar, ¿no? Las hermanas. Sí, se fueron a un partido que hay este lunes. Sí, sí, sí. Por la paz. Viajaron a Qatar. Las hermanas de Lórico Ojeda. Hay como dos partes. En Italia también. A Roma, Roma. En Italia, sí. En Italia, no. Hay como dos familias. Están las hermanas por un lado y después las hijas por el otro. Están como todas. Son varias familias. Ah, ok. Claro. Como siempre. No cambió nada. Tengo una noticia. Wanda e Icardi se reconciliaron. Los subieron a las redes. Hace minutos se van a Maldivas juntos. Están re locos. Esa es la única conclusión. Aparte, Maldivas no van a pelear. No hay nada. No hay nada, Maldivas. Se van a aburrir. Se van a aburrir. Se van a aburrir. Bueno, tienen una relación que se rompió el año pasado por la infidelidad, según contó Wanda. Y yo creo que ella está enamorada e intenta, pero que no puede. Yo creo que Legante está enamorado de ella. Legante está muerto. Sí, sí, está fascinada. Imagínate, te parece Wanda con todo lo que tiene alrededor, además, que le encanta. Todo el italiano, che. Correctamente. Sí, estuvo en el Bailando de Italia. La entrevistaron. Habla fluido. Aprendió, aprendió, ¿no? Wanda es rápida para aprender. Y contame las Lam. Las Lam. Las Lam también están locas. Las Angelitas. Las Angelitas nos llevamos muy bien. ¿Cómo te hablitas más que Angelitas? Discutimos mucho. Sí, son Diablitas. Son Diablitas, son malas. Todo el tiempo. ¿Son malas? Son malas, sí. La más mala es Yanina. ¿Quién habla? Con la cara que le hizo. Son más malas que yo. La más buena del universo. ¿Yanina? ¿Quién va a estar? Yanina, Tahuada. 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 Que te defiende. Pía es un amor. Antes todo te defiende Pía. Estaban en la fiesta de Pampita. Estuvimos con Pía colaborando con Pampita. Está Fernanda Iglesias. Está Estefi Berardi, que es la revelación de este año, la nueva. Y la Sarena Vélez, que también tiene. Claro, claro. Otra, esa también es brava. Pero vos que sos santa. No, no, no digo. Pero son... Son picantes, son picantes. Pero nos va muy bien. Por suerte le agradezco a América, que me dejó venir a visitarte. Muchas gracias a América. Te quieren mucho en América. Y este beso para hotel. Han cambiado muchas cosas en América. Sí, van y vienen. Como todos los canales, viste, que un día suben, bajan. ¿Es cierto que volvés al 13 de brito? ¿Hm? Esta es la pregunta. Acá estoy. Buen chato. Una pregunta muy negra, Diana. Acá estoy. Bueno, no te voy a mentir. Hay reuniones, obviamente, como todos los años, cuando va terminando el año, te llaman a un canal, te llaman a un... Yo estoy feliz en América, como estuve feliz acá en el canal. La pasé muy bien. Trabajé toda mi vida acá y muchos años en América también. Pero bueno, son meses... ¿Te va bien el rating? ¿Te va bien? No va bárbaro. Vamos a mantener tu rating. Por suerte, por suerte, no va bárbaro. El programa número uno del espectáculo. El Gran Hermano roba todo, se lleva todo. El Gran Hermano llama mucho la atención. Se llama mucho la atención. Tú llevas Gran Hermano, llevas los directos de Gran Hermano. Nosotros no estamos en el mismo canal, pero hablamos de Gran Hermano. En España pasa lo mismo. De hecho, hablan el gobierno y todos. ¿Qué hora te gusta más, Ángel? ¿A la mañana o a la noche te gusta más? Yo estoy contento con la noche porque no madrugo. Me la pasé toda la vida madrugando. ¿Está mal, no? ¿Dos horas? Sí, dos horas madrugando y haciendo el bailando acá en el canal. Entonces dormía poco, así que ahora estoy feliz con un solo trabajo y que nos va bárbaro. Pero ahí la noche tenés los eventos en vivo. Claro, claro. ¿Dónde te voy a decir la roca salvo? Tu amiga, que la trajiste. ¿Te hizo un juicio? Ella me hizo un juicio que perdió, que todavía no entendió. ¿Dijiste algo horrible? ¿Te hizo un chiste un día? No, no, un chiste. Diana Canosa o Roca Salvo, que era Guatemala y Guatepeor. Era una porquería, le dijiste. En ese momento, un chiste, dije que era una porquería, pero le pedí disculpas en el acto. Y ella quería hacer juicio. ¿Pero por qué sigue si ella pediste disculpas? Y vos la conocés, vos trabajaste con ella. Sí. No, disculpas no alcanzan, uno quiere ir a conocerla. Pero le dije, charlémoslo, no sé qué, y ella se emperró con el juicio. Y bueno, después de dos años lo terminó perdiendo porque había disculpas, había sido un chiste, explicado el chiste. Además, con las cosas que dijo ella del mundo, es ridículo que había un juicio. Pero, pero, ¿qué pretendía en el juicio? Porque disculpas, plata, porque si... Una mujer que tenía sentada en su programa, Silvia Zula y Jacobo, desfenestrando a todo el mundo, no le pude hacer juicio a nadie por un chiste. ¿Y qué dijiste? ¿Cuál era el chiste? Que entre dos enemigas dije que me quedaba con una porque la otra era una porquería. Pero el chiste. ¡La cara! ¡Es fuerte, ¿no? Pilar quiere estar en todo, en ese cabrón. Me encanta. ¿Sabes todo? ¿Sabes todo? Me encanta porque no para de hablar, pero se comió todo. Nos ganó todo. Está muy rico. Como deprisa porque así puedo hablar. Me encanta. Pues mira, hoy lo comentaba. Creo que yo llegué cuando empezaba en Néstor Kirchner. Yo los conocí, conocí a Néstor. Yo fui oradora de la causa de AMIA cuando Néstor y Cristina estaban en el poder. Y recuerdo, no sé si puedo explicarlo, pero es una frase, pero yo hice un discurso, ya me conoces, Mirta, importante, no sé, perdón, potente. Y era cuando Néstor había pedido justamente que la Interpol, porque al principio, en todo el tema de la causa de AMIA, hubo un primer momento del gobierno de Néstor Kirchner que hicieron las cosas correctamente. Armaron toda la estructura fiscal, pusieron a Alberto Nisman, todo parecía bueno. Y es cuando yo llego y yo hice un discurso muy potente sobre el tema de Irán, el tema del terrorismo y tal. Y entonces acercó Néstor y me dijo, tienes muchos cojones. Me dijo eso. Estuve a punto de decirle lo mío son ovarios, pero igual lo dejé ahí. ¿Qué engaña cómo está el país? Total. ¿Vos sos catalana, no? Sí, soy catalana. Catalana, catalana. ¿Sos de la otra te quieres independizar? Sí. ¿Te quieres independizar? Bueno, ¿como argentina? No, nosotros... ¿Aún tenéis la corona española aún? Pues yo os la regalo, ¿eh? No, 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 nosotros no queremos independizar, vamos, es un país con problemas, pero unidos. Perdona, vosotros os independizasteis de la corona española. Pues nosotros también, además, con un reputero como el que hemos tenido, corrupto, y que es un desastre absoluto, pues ¿qué quieres que te cuente? Ahora salió una exnovia, ¿no? No, las exnovias salen como, bueno, como las moscas. Sí, de una nueva declaración. Igual, igual. Todas a la misma parte, digamos. ¿Qué el mató su hermano, pues? Bueno, eso sí, eso parece... Bueno, parece que fue un accidente. ¿El segundo? ¿Era niño disparó... La exnovia de él, dice que él le contó, no sé en qué momento... No, no, eso forma parte de la historia. Parece que el accidente que le sufrió el hermano mayor, parece que fue con él. Pero bueno, eso sí que no hay que decir... Supuestamente la corona lo tapó, que él le confesó a esta chica que él le habría disparado. Pero es un rey que lo puso franco. Lo puso un dictador que había matado centenares de miles de personas. A partir del primer momento que entra a ser rey, a primer del primer momento, ya empieza a cobrar comisiones del petro dólar. Hay franquistas todavía en España. Ah, no, hasta aquí. Pero porque nunca hicimos lo que dice Argentina. Es decir, en España no se rompió con los asesinatos y con la maldad. Se olvidó a las víctimas, se volvieron a tirar a las cunetas. España es el segundo país del mundo, después de Camboya, que tiene más fosas de víctimas que no sean... hay cantidad de gente aún que te explica. No hemos podido enterrar al padre, no hemos podido enterrar al abuelo. Centenares de miles. Tienes que tener en cuenta que la guerra la ganan en el 39. Del 39 al 58, cada día mataban, hacían fusilamientos de presos políticos. Cada día. No te hablo de un año o dos. Y luego, Franco acaba, en el 75 muere, y en el 75 aún fusila a cinco personas. O sea, empezó y murió matando. Y hacía algo terrible. No sé si lo hicieron aquí, los dictadores de aquí. Pero él obligaba a hacer un pacto de sangre a todos los ministros que habían pasado por sus gabinetes. Todos los que en algún momento fueron ministros firmaron sentencias de muerte. Todos. Te cuento una anécdota. Para que no hay muy bastante antiguos temas. Claro. Diego es de apellido Franco. La madre es Franco. Bueno, porque Franco es el apellido, sí. Entonces, cuando llega a Cataluña, jovencito a jugar a Barcelona, dice, ¿qué tal? Mucho gusto. Te digo, Armando Maradona Franco. Bueno, en Cataluña no... No se te ocurra decir ese apellido. Eliminalo. O sea, no lo puedes decir más. Bueno, porque es que Franco puede, en la distancia puede parecer un dictador más. Pero en realidad fue un tipo muy sangriento. No fue el abuelito que al final, bueno, mira... No, no. Y lo peor fue que esos centenares de miles de muertas, porque alrededor de 150.000 presos políticos o opositores políticos se los mataban en las cunetas. Iban a los pueblos y hacían racias. Fue algo terrible. Hay una memoria viva de eso. Pero lo peor ha sido que después... Después se ha blanqueado. ¿Era para los que habían muerto en la guerra? No, no, no. El Mañuelos Caídos lo hizo él a los 20 años de la victoria, en el 59, el 1 de abril, el día de la victoria. Y fue un mausoleo al estilo de los grandes dictadores, al estilo hitleriano. Claro, claro. Y los republicanos eran presos que fueron obligados a trabajar en el mausoleo. ¿Por qué, Pilar, la sociedad española nos animó a revisar esa parte de la historia? Bueno, porque ahí yo creo que tuvo un papel importante primero el rey, después el ejército. Piensa que cuando se estaba haciendo la constitución española, el ejército iba llamando por teléfono y diciendo, este artículo no. Y entonces aún había el miedo que la dictadura volvía. No olviden que en el 82 padecemos un intento de golpe de Estado, con el ejército entrando en el Parlamento. Es decir, entonces yo puedo entender que en los primeros tiempos de la transición hay un miedo tan atroz a que eso vuelva, o que no sé, que bueno, que se firma lo que haga falta. Entre otras cosas, se firma la impunidad de los asesinatos. No se ha juzgado a nadie. Es como algo del olvido, ¿no? No, no, es un pacto de olvido, pero un pacto de olvido solo para un lado, porque Franco ha estado restituido. La Fundación Francisco Franco, que es una fundación que recibe dinero público, está pensada para elogiar a un dictador y un asesino. Y luego de tu mundo, la familia de Franco, hasta muy entrados los 80, o sea, 20 años después de tener democracia, aún tenían pasaporte diplomático y no pagaban impuestos. Carmen estuvo aquí en la Argentina varias veces. Las fiestas, los novios, las no sé qué, las operaciones. Oiga, que usted ha vivido una vida de privilegio encima de los cadáveres. Yo te preguntaba por esto porque cada vez que los políticos acá en la Argentina quieren hablar de un acuerdo, una concertación... Aquí hay que pedir permiso. ...desentro en el pacto de la Moncloa. Y el pacto de la Moncloa fue un acuerdo de impunidad. O sea, el pacto de la Moncloa nunca fue un pacto. No es el... No es... Bueno, eso es bueno que vos lo cuentes, porque acá cuando los políticos quieren decir, bueno, terminemos con la grieta, armemos un pacto de la Moncloa... Pero estudiaron el pacto de la Moncloa porque eso fue un acuerdo de impunidad, ¿eh? No, no, no es que se abrieron todos los partidos políticos. No, evidentemente hay un momento en el que... Bueno, todo es un pacto. El pacto es intentar hacer una constitución democrática y empezar todos los mecanismos para... Pero no es sobre los crímenes y sobre la dictadura. Eso se queda impune. Mi familia, por ejemplo, todo el patrimonio que es prioritario nunca nos han devuelto nada. Mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco. El primero era un intelectual importante, el primero oficial que tuvo consejo de guerra de estos rápidos. Pero el resto los mataban por la calle. El pacto de la Moncloa es eso. Fundamentalmente es... Aquí Franco forma parte de la historia. Aquí no ha habido asesinatos. Aquí no ha pasado nada. Y a callar todos. Y los que callaron fueron las víctimas. Y no es modelo de... El modelo, si quieren un modelo en Argentina... Está bueno que lo digas, está bueno que lo digas porque acá la política argentina claramente con un nivel de ignorancia. Pues yo te diré que el problema no es el que no es el que no es el que no es el que no es. Yo también les he dicho muchas veces. Ponderan un tema que digo, loco, pero estudian un poco. Porque es claramente el peor de los ejemplos para enseñar a la República. Es un pacto tutelado por los militares y por el miedo. Porque el kirchnerismo quiso imponer un criterio así como un pacto de olvido. Ya está, a ver, lo que robaron ustedes, lo que robamos nosotros, olvidemos, ahora vamos para adelante. Y vos decís, bueno, no, pero una sociedad no se construye, no se edifica, si no somos capaces de juzgar a nuestros ladrones, porque si no estamos complicados. El pacto de verdad fue el que hizo Sudáfrica, que ese sí que fue un pacto de la memoria. Y ahí hubo un trabajo profundo para conocer las atrocidades que se hicieron y para ver cómo se conseguía una sociedad avanzar después de esas atrocidades. En España no hubo nada de eso. Me preguntaban si hay muchos franquistas. Bueno, toda la extrema derecha española es franquista. Abiertamente, y una parte del PP también, sin ninguna duda. Porque hay, pero es un franquismo sociológico, eso no significa que quieran una dictadura, pero hay la sensación de que, bueno, tampoco fue tan malo. Y claro, no ha habido una expiación, esto no ha sido Alemania o Francia, no, España se lo comió todo. Espera que voy a hablar con Silvia Mercado, que es un libro que parece que es un best-seller, ¿eh? Es un best-seller. El presidente que no quiso ser. Es buenísimo el título. Te llamó el verso. A ver, espera. Perdón. Traiciones, vicios y secretos del último presidente peronista. Sí, le está yendo muy bien al libro, así que le agradezco a toda la gente que lo está comprando. Best-seller. Sí, sí, este, y bueno, es un, si ves en la tapa, que es una idea de la, de la, de la editora de Paula Pérez Alonso, de Planeta, lo que buscaron ahí con esa foto es un presidente ajeno al poder, al liderazgo, ajeno a los problemas finalmente del país que está gobernando. Lo que es, básicamente. Perdón. Lo que es, básicamente. Claro, bueno, no hay que buscar o representar algo que no es, es lo que es, un presidente ajeno absolutamente de la realidad. Es un presidente ajeno, lamentablemente, es un presidente sin valores, es decir, es un presidente que hoy puede pensar una cosa y uno está muy de acuerdo, y al otro día piensa otra y, y están de acuerdo otros. Ahora, lo bueno es que nadie está de acuerdo con él, porque cambió tantas veces de opinión, a veces en el mismo día. Brasilia, recién te preguntó si te llamó y me dijiste que sí. O sea, él no me llamó, yo, este, la que me ha llamado es la portavoz, yo no he tenido una muy buen vínculo. Pero vos estás en casa de gobierno, ¿no? Estás en casa de gobierno, porque te he visto a veces, no, no, no directamente te digo, en la televisión te he visto. Sí, en la conferencia de prensa que da Gabriela Cerruti, una vez por semana, ¿me he peleado alguna vez con Gabriela? Hasta hoy estaba. Hasta hoy, no sabemos ahora, Mirta. Porque la última vez... Cuando salga de acá. Cuando salga de acá, aquí no, out. La última vez que me escribió Gabriela Cerruti fue para decirme, conseguiste un abogado. Pero bueno, entiendo que ellos, este, divinas... ¿Cómo la portavoz de gobierno va a empezar a ser un periodista? Sé que el presidente le molestó el libro, por ejemplo, eso, Mirta, que usted misma dijo, en relación a que hubo algún acuerdo económico. Yo no lo doy por sentado porque la cuenta corriente donde estaría depositado ese dinero yo no la tengo. ¿Pero sería en España? Porque se habla de España. Se hablan de muchas cosas. Yo ahí hablé de algunas. ¿Y quiénes van a ser candidatos? Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Quiénes van a ser candidatos? Porque miremos el futuro también. Miremos el futuro. El Frente de Todos. Tengo la ilusión de vivir unos años más para ver el país. Yo creo que... Va a haber renacer la Argentina. Creo que va a llegar este momento. Está bien. Porque la gente quiere eso, Mirta. No porque los políticos sean especialmente buenos. El Frente de Todos tiene el problema de que no tiene ningún candidato competitivo. Y que la persona más competitiva, así todo, muy abajo de la oposición, es Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, se supone que el peronismo va a tener la capacidad de hacer competitiva. No, le va muy mal en las encuestas a ser peronismo. Pero ahora en el otro lado le pasa lo opuesto. Juntos por el cambio tiene exactamente la posición contraria. Que tiene muchos candidatos muy competitivos. Me cuesta que no le va tan mal, eh. ¿A quién? A Cristina. No, no. De todas las posibilidades que tendría frente de todos, la que está mejor posicionada es Cristina. De todos modos, ella estaba en 30 puntos, hoy está en 20. Entonces, para ganar necesitaría poner, hacer una fórmula parecida a lo que inventó en el 2019, que le salió bien desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la gestión le salió muy mal. ¿Qué es el diputado que en un café llamado Casa Blanca, Gerardo Milman, comentó que la iban a matar y que iba a estar en camino en el momento que sucediera? ¿Ella acusa a la oposición ahora, a la vicepresidenta? Ahora, Cristina acusa finalmente a través de Gerardo Milman, que es, digamos que me parece que es una pavada absoluta, porque él, digamos, quien dice en la justicia eso de que él estaba esperando, que estaba implicado en esta causa del asesinato de... Sí, pero están las imágenes de que él entró a Casa Blanca. Sí, pero coincide con el momento que describe el testigo. No, el testigo... A ver, a ver, a ver. No, no. El testigo dice que estaba en Casa Blanca. Y que dice esa frase, pero el testigo estaba a cinco metros de la mesa, el otro, el cuñado que estaba en la mesa con esta persona que dice eso, dice que no es cierto, y por otro lado... Se hizo una pericia. Son de mano. La jueza hizo una pericia de demostración, no sé, imposible... Porque había ruido, o sea, porque había tanto ruido en el bar, en Casa Blanca... Es más fácil definir, es más fácil de... Conociendo, por eso es el problema de los argentinos. El problema es que nosotros todos le queremos encontrar. Cristina era una mujer que, por supuesto, tiene poco glamour. Ella soñaba, siempre dijo, si me pasa algo, miren al norte. Porque ella pensó que en algún momento la hacía o algún organismo de inteligencia, porque como ella era de izquierda, la iba a matar. ¿Y saben qué la quiso matar? Un negro que vendía pururú. Tiene muy poco glamour eso. Entonces ella necesita ahora enganchar con alguna pata de la oposición. Claro, entonces no engancha de la oposición. Es muy berreta, les juro, no sé cómo nos miran en el mundo, pero es muy berreta, te quiso matar a un tipo que ni siquiera tenía azúcar para el pururú. No, eso es grave igual, así... No, no, no importa, yo digo que no sea grave, por eso digo que la jueza tiene que investigar todo ahora. Para la señora Kirchner es poco glamouroso. Eso, ¿cómo cuenta los libros de historia que la quiso matar a un tipo común? Pero hay algo detrás de todo eso. ¿Para ella necesita una pata de la oposición? Y la jueza dice, lo investigue, lo investigue, profundice, y yo insisto acá, yo digo como senador de la oposición, que la justicia llegue al hueso, que investigue lo que tenga que investigar, pero que no nos venga a contar esta mujer. Pero permíteme, yo entiendo que tiene, ahora mismo, lo que hacía es ser un punto cómico, porque ciertamente eso del poco glamourla es verdad, pero es muy indecente lo que ha ocurrido. Es decir, hay dos cosas, una es si ha habido un intento de magnicidio, esto es grave siempre, en una democracia, eso es clarísimo. Pero ¿sabe lo que pasó la semana antes? ¿Sabe lo que pasó al frente del domicilio la semana antes? ¿Fue ella la que generó toda una situación complicada para que le sacaran a la custodia? No, pero a ver, no nos perdamos en los detalles, si ha habido un intento de magnicidio, esto es grave. Muy bien, punto. No, no, eso yo no he metido ahí. No, no, eso coincidimos todos. Pero dicho esto, la victimización llevada hasta el extremo, y el intento de utilizar ese intento de magnicidio, o ese problema que ha habido, de utilizado para denigrar a la oposición, eso es gravísimo. Es decir, es evidente que tienes adversarios políticos, pero los estás convirtiendo en enemigos de una causa. Lo que me parece grave de lo que ocurre en Argentina, es toda la grieta que decís vosotros, es que desde el poder, en lugar de respetar al opositor y ganarlo con argumentos y con mejor gobierno, se le criminaliza permanentemente, y ahora lo metes incluso en un intento de magnicidio. Ese día que pasa el tema de Cristina, tuvimos una sesión, ocho horas. Durante siete horas y media, el oficialismo, la gente de Cristina, sus senadores, nos maltrataron. Nos hicieron cargo de la dictadura militar, del derrocamiento de Menos. Eso es lo grave. Escucha, escucha, escucha esto. Durante siete horas y media, ese día que sucedió el atentado contra Cristina, el oficialismo nos trató de lo peor. Ahora, nueve y diez de la noche, sucede la circunstancia del accidente, nos convocan a los senadores opositores para un repudio. Nueve y media estábamos todos. Sí, lo sé, lo sé. Todos. Acá estamos. Digan, ¿qué necesitan de nosotros? Hicieron lo correcto, sí. O sea, ¿por qué lo que corresponde? Veinticuatro horas después éramos los responsables del atentado. Digo, por Dios. Eso es lo grave, ¿eh? Que cayeron en la trampa justamente al queyerismo, porque la oposición está floja. Cayeron en la trampa al queyerismo. No, se juntaron, hicieron una... ¿Cuál es la trampa, Amalia? Lo que hicieron. ¿Y qué hacían? Los irse... A ver, yo casi pierdo mi banca. Me quisieron echar del... ¿Pero qué hacíamos, Amalia, en el momento de pasar? Pero para que queden a hablar, Amalia. Déjenle hablar, Amalia, por favor. Yo ese día, justo estaba mirando la tele, estaba cenando, pues fue a esa hora, la hora de la cena. Y lo pasan en el momento. Y agarré el teléfono... A ver, yo no soy ni Churchill ni una, no sé, iluminada de la vida. Y lo estaban mirando y en el momento que lo estaba mirando me di cuenta que era todo armado. Que era una mentira, que ese arma era de juguete y que estaba... Que era todo tan burdo, tan obvio. Y lo tuiteé. Los diputados kirchneristas querían juntar... Intentaron, metieron dos proyectos para juntar firmas para echarme a la legislatura. Y no lograron juntar las firmas. Pero si lograban, hoy yo perdí mi banca. ¿Pero por qué tenían que echar? Porque pienso diferente a ellos. Porque tuiteé que no creía que había sido un intento de homicidio. El concepto de libertad de expresión... ¿Sabes qué? Y la oposición, y lamento esto, para mí estuvo... Y cayó en la trampa el kirchnerismo. Pero Amalia, no... Cayó en la trampa el kirchnerismo. Y hoy el kirchnerismo le echa la culpa. Y le echa la culpa a mi irmán, ¿sabes por qué? Porque mi hermano está con Patricia. Y Patricia es la que más mide en la oposición. Chicos, son de manual. El kirchnerismo es de manual y la oposición cae en la trampa. ¿Vos crees que no merece un hecho de esa característica? Aún para descubrir y para poner en evidencia que fue una cuestión armada. ¿No crees que no merece una investigación judicial? Pero por favor... Yo creo que sí, yo creo que sí. Claro, porque es grave más... ¿Vos qué pensás, Angelito? Tengo dudas también. Tengo dudas. Pero me parece que hay que investigarlo, por supuesto, por la investidura presidencial. Y como dice el juez, si es mentira, que se sepa que fue mentira. Si usted leyó los chats de los supuestos asesinos... Sí, 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 algunos se le dio. Eran parecidos, que eran chicos egresados a la mejor universidad del mundo. Con coma, con punto, con comillas. Eran una... Están planeando un asesinato con una... Con una... La gente que sabe escribir bien, igual, no nos estimemos. Ay, pero estás planeando un intento de magnicidio y escribir... Por favor. Esto está ridículo. Ojalá la investigación pudiera diga eso. Ojalá la investigación pudiera diga eso. A ver qué piensas. ¿Para qué se iba a falsear eso? ¿Qué beneficio hizo acá? Bueno, a ver, Mirta, el otro día ella dio un discurso. Mirta dio un discurso y se victimizó y se puso a llorar, diciendo que ella, que la justicia la quiere como acusada y no como víctima. Ella había sido víctima y nombró a los hijos que se los hicieron... ¿Qué benefició? ¿Y victimizarla? Mirta, en todo. De entrada ya no se habla de los juicios por corrupción, sino de que pobrecita la intentan matar. Lo primero que hace Macron con el presidente es hablar de que me preocupé mucho por el intento de tal. Es evidente. Y después, la utilización que han hecho del suceso por parte del gobierno es muy preocupante, porque es... O sea, que está todo fraguado, está todo armado. No, 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 no. Esa se agachó en el momento preciso. Ella no sabía, para mí ella no sabía. Se lo armó con propia gente, ella no sabía. No, no, yo no sé si es el mono y como no lo sé, no lo puedo poner en duda. Es decir, si hay un intento de magnicidio, hay que investigarlo. De momento yo me quedo en que es intento, porque no tengo datos para decir lo contrario y es demasiado grande. Pero sí que digo dos cosas. Pero vos sabés que el patrimonio... Que el patrimonio que tenía los chicos de los copitos... Pero es que es igual, yo no conozco los detalles y prefiero no conocerlos, que los hagan... Pero te los quiero contar para que te des una idea. Pero déjame acabar con esto. Los supuestos asesinos de Cristina y los que planearon el magnicidio vendían copitos de nieve. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, el patrimonio que tenía, lo único que tenía en patrimonio era una garrafa con la que hacían los copitos. No, es una locura. Bueno, con eso esos chicos planearon un magnicidio. Por favor, nos toman de estúpido. Por eso iba a... Y seguimos que la oposición sigue cayendo. Las trampas del kirchnerismo y siguen estando en el poder. Pero a María, ¿qué es lo que se genera? Puede ser. Necesitamos oposición con ovarios y pantalones. Con las dos cosas. Permíteme que... Para sacar al kirchnerismo del poder. Permíteme que te dé la razón y no. No, es decir, yo creo que tienes todo el derecho a ponerlo en duda, a poner tus argumentos sobre la mesa, porque eso es la libertad de expresión, eso es la democracia. Pero casi me cuesta mi banca. No, no, pero eso es gravísimo, no, no. Pero a María, al mismo tiempo, también creo que es correcto que en el momento en que pasa, ellos hagan su acto de respeto. Porque respetas a la institución, es la vicepresidencia. Es grosero, es grosera toda la situación. Es absurda, es grosera. Hasta antigua, fuera de moda. ¿Qué situación? Eso, el fraguar un... Pero si nosotros queremos ser distintos al kirchnerismo, Mirta, en un régimen democrático necesitamos que la justicia actúe. Si no, estamos actuando con la misma vara que yo. Estamos usando la misma vara para medir. Porque mi presunción es que es una mentira, yo digo que es una mentira. Yo digo, doctora, investigue a fondo. Investigue a la oposición, investigue todo lo que tengan que investigar. Ahora, den una conclusión. Y cuando nos den la conclusión, díganos si hay alguna posibilidad de que esto sea cierto y si es mentira, para poner en evidencia. Porque si no, se victimizan. Pero actuarán libremente los jueces. Bueno, la jueza ha actuado con algún nivel de libertad y ahora le han terminado recusando, con lo cual uno puede empezar a concluir alguna cosa. Tiene que entrar, Jimena. Adelante, Jimena. Sí, sí. Dale, se vuelve a un postre. Hijo, me pone postre. Esta sabe todo lo que... Ay, qué rico, qué flancito. A ver, ¿cómo es, señor Camerama? Qué flancito. Era buenísimo todo. Muy buena belleza. Qué rico. Buenísimo, qué alegro. Es un flan maravilloso, Mirta. Tenemos el día de hoy. ¿En serio? Sí. Hoy Sancor Flan. Te hice reír. Hoy Sancor Flan Casero, nuestra besaza. Cédula recutora y té, por favor. Hoy nos acompaña el postre preferido de todos los argentinos. Sancor Flan Casero. 100% sabor, 100% textura. Único horneado. Desmoldalo y a disfrutar. No. 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 el esfuerzo que él pone la mala sangre que se hace para sacar a esta gente inmunda que tenemos como gobierno que le digo mientras la posición sea flojita o sea correcta ellos te comen crudo que dice ahí porque volvemos en un instante comemos este rico flan que ella lo comió angelito yo le decía que a raúl le decía que mi padre era español almería de almería y nunca fue que lástima nunca conocí está hubo mucha emigración de la madre y se radicó en un pueblo villacañaza y nacimos hay gente que no me quiere pero como se enteraron que venía el programa tengo que ir tengo que ir muy cansada o se dio con muchos compromisos y muchas cosas siempre pienso donde me gustaría estar y sabe de dónde me gustaría estar en una hostería de cordón de la sierra de cordón yo voy a ser gobernador el año que viene la voy a venir a buscar voy a llevar para un fin de semana tomando un rico té que descanse en unos lugares increíbles usted conoce granata hace algo por mi provincia por favor y está complicado está complicado sobre todo en la ciudad rosario hace unos días murió una nenita de seis años murió perdón la balearon una de seis años yo en su momento cuando ingresé un proyecto para que estaba el ministro saín de seguridad para interpelarlo fue cuando murió una nena de 14 años que le entró una bala por la ventana estaba lavando las platos y ya no ya no es más una guerra narco entre ellos ahora mueren los que están la mamá con la chica balisca que están esperando el colectivo murió la mamá la chica estuvo internada un montón de tiempo y falleció el señor que estaba en el casino se acorda si tuviste dudas me parece no 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 si ahí fue como no se hizo un ajuste de cuentas pero igual murió una persona no se debería convertir en un tema de estado el tema de la droga no se debería convertir en un tema de estado el tema de la droga no se debería convertir en un tema de estado el tema de la droga empieza a ser muy preocupante se acabó la sociedad se acaba todo se acabó el estado además lo compran todo se acaba la democracia y ahora que es incipiente tendría que convertirse en un tema de crisis lo escuché hablar a Alberto ayer cuando se está de viaje y habló mucho sobre la guerra a Ucrania en París bueno yo quisiera que el presidente alguna vez de la guerra que hay en Rosario porque en Rosario una guerra narco se matan todos los días o sea no se falta que el señor se vaya a Ucrania que ojalá que la guerra se termine porque la guerra es un horror pero en Rosario hay una guerra narco hay dos bandas que se pelean el territorio y todos los días mueren inocentes si tú ves las series buenas que han hecho sobre el nacimiento de los narcos en Colombia las de Netflix etcétera pero hay varias que están muy bien a mí son temas que me ha interesado para saber cómo sociológicamente eso cuaja y finalmente se convierte en un tema de crisis global ¿no? y lo que está ocurriendo en Rosario tiene muchos paralelismos este es incipiente es el momento de conseguir atajarlo si lo conviertes en un tema de país pero sabe cuando entra el narco Pilar cuando el estado se retira cuando el estado se va cuando la política se va por supuesto por complicidad y cuando entra el narco no crece más nada por eso te estoy diciendo que los que estáis en política abandonó cualquier tipo de posibilidad con eso los pobres de acuerdo con el oficialismo de ese chico contra los narcos es a muerte esa pelea nosotros la damos entre todos el gobierno no quiere hablar de ese tema los narcos no están solamente en Rosario en la 1-11-14 si bien acá cerca también los pasan en Rosario también hay muertes no pero quizá porque Rosario empieza a ser un problema serio ¿eh? no no acá también en las villas mueren todos los días personas que ahí van no pero si o no tenemos un problema es que nosotros no tengamos el problema del sicariato que existe Rosario es la diferencia y es el nivel de violencia tenemos un problema de Rosario pero hay un ex jefe de policía preso claro no incluso a ver el local pero no las cabecillas de las bandas están presas no sé qué es de la cárcel manejan el territorio una cosa es el tema de la inseguridad que es un tema gravísimo y otra es la estructuración de una sociedad de narcos que tiene vasos comunicantes pero no es lo mismo nosotros tenéis un problema global de inseguridad evidentemente como muchos países por cierto de todo el continente pero empieza a ser muy grave y luego empezáis a tener un problema de no sé cómo te lo diría de socialización de los narcos y si se crea una estructura social de poder de los narcos es un poder paralelo a la democracia y es lo que decía él lo comen todo tienen todo el dinero para comprarlo todo ya no existen los jueces no existe la policía no existe el estado esto es un tema mejor le vamos a mostrar la ropa porque tenemos poco tiempo ¿no? ¿quieres mostrar Rosario? bueno empiezo yo te digo una cosa te digo algo ¿qué? te consiguieron una pelota bueno bueno voy a mostrar mi vestido que estrené para hoy de Alexander McQueen muchas gracias mis zapatos que me encantan a ver la música porque te vas a cantar ¿qué piernas? se pierdes fútbolista divino ¿no? está muy bien de colgurar con este cuerpo se puede poner en este barcito que ha quedado gracias ¿estás solito? no preocupes no preocupes es solita escuché de acá a ver si son tacos bueno esto ya vamos a verla mira bueno algo hizo bueno hizo lo que fue con tacos muchas gracias sigo 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 granata querés mostrar tu ropa sigo 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 se paró se fue yo veo no más atrás acá es la primera vez es la primera vez Mirta que muestro la ropa bueno porque siempre vengo hippie y hoy como es la primera vez bueno después de la pandemia dije me voy a vestir para Mirta mirta eras virgen de la ropa ahora granata que está siempre muy elegante vinimos iguales Mirta con vos acá bueno el smoking es un smoking de garofalo está cintura alta las petizas que tenemos piernas cortas la cintura alta nos beneficia chicas y ahora se usa el palazo las sandalias son mías me peiné y me maquillé yo sola Ozona mi hijo cumple ahora 6 años el mes que viene entra arranca primer grado y la chiquita cumple 15 enorme que padre es una mujerota estamos organizando la fiesta de 15 la estoy pasando muy mal con una hija adolescente y las salidas los cumpleaños que vuelven a las 5 de la mañana ay que terrible y hasta la sica hasta que ella no me pone el teléfono mamá llegué yo no me duermo o sea yo los fines de semana que necesito descansar la verdad que no no duermo ni viernes que carácter de peleadora eh serán buenas eh escucho en la radio todos los sábados se escuchaste y te pensaste que te queremos sacar Mirta un día que te queremos sacar por teléfono vamos vamos ahora muestra la ropa vamos yo no tengo ni idea de cómo se hace esto eh a ver aquí yo soy una señora de mediana edad con una cierta alegría cárnica hago lo que puedo es un Carolina Herrera y si me llegan a ver cuando he llegado al aeropuerto parecía que iba a un piquete directamente pero como sabía que venía a ver a Mirta digo al menos un Carolina por la vuelta bueno volvemos muy bien muy bien aquelito quiere mostrar tu mapa es un chiquito muestro muy bien es mosquina azul muy delante esta muy delante me los trae los zapatos para vos ah muy bien buen muy bien muy bien todo mío 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 ¿Usted cree en la justicia de nuestro país? Sí Yo creo si no si un ser humano no cree en la justicia no la justicia es el último rincón que nos queda a lo decente Sí el último rincón Aún con jueces malos Porque tenemos una justicia con jueces malos Politizados, partidizados El último ritmo de un decente es la justicia Por eso necesitamos una justicia independiente No jueces politizados No jueces partidizados No una justicia kirchnerizada Esto es lo que le digo a Cristina Yo hace muchos años que soy abogado penalista Y yo le digo La mejor solución que tiene un político Para no tener problemas con la justicia No es meter la mano en la lata No necesita un fiscal o un juez De verdad te lo dices a Cristina Es una broma Por tanto tú que formas parte de la judicatura Porque es un abogado penalista Es del mundo de la justicia Permíteme que te diga Y ahora lo digo como amiga Que la justicia argentina le ha fallado a Alberto Nisman Pero no tenga ninguna duda Pero por supuesto un día dijeron Me acuerdo que en ese programa Me invitó a decir que yo tenía Cinco millones y medio de dólares Y para una persona decente Que lo único que tiene es la honorabilidad Eso es Tuve un año y medio para acreditar con mi estudio jurídico Que era una mentira Después acreditaron que era una operación de la CIDE Pero sin embargo La pasamos muy mal con mi familia Pero a ver si te defendiste Lo tengo que hacer solo Porque el juez me dijo No, no voy a hacer nada A ver, a mí me dicen que tengo cinco millones en Caimán Y yo monto un pollo judicial Los acuso de difamación No me defiendo Tuve un año y medio No tengo que demostrar que lo tengo Bueno, pero por eso digo Nosotros necesitamos que la justicia en este país sea independiente De ningún color político No lo es Pero bueno Pero tenemos que bregar por eso Y pelear por eso Lo que te digo Y perdóname que no tiene voluntad de consejo Que no tengo ningún derecho Pero no caigáis en tantas trampas Os defendáis siempre de lo que dicen ellos Atacar Es decir, esto mismo que acabas de decir A mí me dicen que yo tengo tanto dinero Y yo los acuso de difamación No me defiendo No tienes que demostrarlo tú Hace siete meses y medio atrás Me designaron para estar en el consejo de la magistratura Que es la que designa jueces y la que remueve jueces Cristina hizo toda una maniobra Dije, ah sí La peleé, la peleamos, la peleamos, la peleamos Y la corte, la corte dictaminó esta semana El miércoles dijo, tiene razón Pues pídele un año Pídele una indemnización Van a volver a insistir Digo, la vamos a pelear Porque está en mi naturaleza pelearla Pero qué quiero decir Estas gentes son tan complicados Que te meten tanto miedo Que hace que la gente No me has entendido Una cosa es que No, te entiendo Pilar Déjame Una cosa es que te pelees Para recuperar el cargo que te merecías Y otra cosa es que les acuses O de prevaricación O de jugar con los... Es decir, empezad a hacer acusaciones No solo defensa Lo primero que hice fue ir a la justicia A hacer la denuncia penal Yo no me caso con nadie No me caso con nadie ¡Oh, qué bonito! Bueno, estamos tomando... A ver, para Sobi se apunta Estamos tomando... Tiene que ser así Un poquito Un poquito Está para Angelito ¿Y tartasa, no? Sí, sana, sana ¿Para Angelito? La tenés que ser así Estamos tomando... Estamos tomando un riquísimo café Cabrales Un besito a Marticito Cabrales Con todo nuestro amor Es que lo queremos Estamos tomando riquísimo café de la planta de café El clásico paquete dorado Todos nuestros invitados se llevan productos para disfrutar en sus casas La planta de café es el café preferido de los argentinos Y lo podés encontrar en sus diferentes presentaciones Molido, café en saquitos Y también café instantáneo Encontra todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano Y también en tienda.cabrales.com Seguinos en Instagram Arroba laplantadecafé.ar Todos mis invitados se llevan su reloj seco especiales para el senador Luis Cuez Casi le digo de puta Vean qué lindo, ¿eh? ¡Hermoso! Va a conseguir lo que quiere Te van a acusar de que te hacen regalos Cuidado, eh El programa trae suerte, Mirka Sí, trae suerte, sí, sí Estamos pintando con el Corigüela Gascon Extra Brut Señora locutora El Corigüela Gascon fundado en 1884 Con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo Por su elegancia y calidad Queremos agradecer a Wolf por dejar tan linda nuestra cocina Y mesa A HDS por las arañas que decoran el estudio Miren qué lindo, cuando digo esto todo le van a dar la vista Y a Jules por las riquísimas cosas que nos mandó Y compren este libro que es una maravilla, ¿eh? Está muy bien la venta, ¿no? Por suerte es bestseller Es bestseller, ¿ah? No lo digas No lo digas que... Porque si no hay nada, ¿por qué no hace falta comprarlo? Bueno, muy bien Encima, querido ¿Estás enamorado? Sí, de vos No, me encanta venir al programa porque sos un ejemplo de constancia, de estabilidad, de trabajo Y eso me parece que es un lindo ejemplo para todos los que hacemos el... ¿Pero estás enamorado o no? No, no, no Esta es una persona Está casada Yo sé que está casada Él cree que yo no sé Pero yo sé que está casada Yo sé que está casada ¿Y tu familia cómo está compuesta? Mi familia tengo mamá, papá, hermana, sobrina ¿De dónde sos vos? Yo de acá nací en Capital ¿En Capital naciste? Viví mucho tiempo en la zona sur, en el parque Chacabuco, zona sur, Temperley, Lomas Y después volví cuando empecé a trabajar acá Palermo ¿Cómo te dedicaste a esto? ¿Al ambiente artístico? Trabajando mucho ¿Sí? ¿Te costó? Mucho, no Estudié, empecé a trabajar, como todo Por eso te decía lo del trabajo Sí A vos te gusta ir a las galas, te gusta ir al teatro, te gusta venir a hacer tu programa Sí, era un placer Y la poca cultura del trabajo que tenemos todos es lo que nos tiene tan hundidos, me parece Temos en la fiesta de Pampita, que linda De Pampita le mandamos un beso a Beneficio Estuvo fantástica en el Forciso Sí, muy linda ¿Nos vamos chicos o nos quedamos? Sí ¿Nos quedamos? No, no, no Nos vamos Yo estoy encantada, eh Yo estoy encantada Dos minutos más Dos minutos más Bueno, voy a hablar con Rocío un momentito Este, ¿dónde tenés tus escuelas querida? Tus academias ¿Son academias, escuelas? Academias Academias ¿Quieres decirlo? Sí, sí No lo digas, no lo digas Cuando la pelota le golpea el pecho, ¿no es peligroso? Las tetitas No, porque por lo general siempre la pelota no se baja con el pecho, se baja con esta parte de arriba Porque si le bajas con el pecho va a dar un rebote, tengas o no mucho Entonces la tienes acá y queda acá, como dice la famosa la dormís Y además usan los top deportivos que vienen preparados para hacer deporte, correr, hacer gimnasia Bueno, a ellos les cae un poco más abajo la pelota. Y que tenés que hacer como un huequito para sostenerla ahí. Pero realmente contenta, estudiando también periodismo deportivo en River, ya es mi segundo año. ¿Por qué creo que sos de River, no? Yo soy de River, sí. Qué bárbaro, chicos, lo que ha sido lo de Coldplay. Ah, es bonita para tener, ¿no? Mañana, mañana, domingo, va a tener una entrevista. Ah, es una entrevista así con... Sí, sí, sí. Pero ¿alguno de ustedes fue? Yo fui, yo fui. Es espectacular. Sí, hermoso. Es hermoso, hermoso. 10 River, un récord total. Ah, ¿10? ¿10 fusión? Sí, 10, 60 mil personas más o menos hasta la River. Ahora vienen a Barcelona. Van a Barcelona. Tienen 5 conciertos en Barcelona, sí. No, no, fue tremendo. Se trató en la frase Gracias Totales de Cerati, porque permanente, está en todos los shows, cantó canciones de Soda Stereo, y hablaba español. O sea, hacía un gran esfuerzo por hablar, por comunicarse con la gente. Muy lindo el show, muy lindo. Escuchamos un mensajito que decía que el otro día, que en 5 días aprendió a hablar el castellano mejor que elegante. Qué fenómenos estos que se dan en... ¿Será en el mundo o en Argentina? En el mundo, en el mundo pasa. En el mundo, pero muy popular. Pero en Argentina hay una movida muy grande de trap, de músicos muy jóvenes, incluso de... Que se mueven por las redes, además, por las redes sociales. Claro, sí. Efectivamente, que hacen de YouTube un monstruo, algo realmente poderoso. Pero además, en muchos casos, son jóvenes de familias muy humildes, que encuentran en la música y no en la droga, no en... En contención. Que encuentran sobre todo un camino artístico que a uno le podrá gustar más o menos, pero que realmente está haciendo furor en toda América Latina y en España. Me dicen que el músico más importante hoy en España es Bizarrap, que es un... Es un productor argentino. Es que el argentino en sí es muy bueno en su potencial, en lo que es estando solo. Dicen que el problema es cuando nos juntamos cuatro o cinco argentinos, que ahí se dice el maldito. Lo de Lali Espósito es admirable. Ha conquistado España. Sí, ha conquistado España. Una maravilla. Ella y Tini, las dos. Y Tini, el otro día cantando con Coldplay, algo fabuloso. Hoy te acuerdo, Tini, hoy va la mili a la canción de Tini. Bueno, estaba en Córdoba, ¿no? Sí, ayer y hoy. Qué talentosas son las dos, ¿eh? Sí, muy buenas. Las dos. Están mejor. Tuvieron mucha rivalidad, pero nunca fueron enemigas. Tampoco no se conocen prácticamente, pero están bien las dos. Y con mucho éxito las dos. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho. Hemos pasado un momento maravilloso. Una gran mesa, una re mesaza. Mega mesa. Más no puedo decir. Gracias, Angelito. Te quiero. Gracias, Mirta. Muchas gracias, Pilar. Pensad que llegó... Un aplauso. Llegó de España. Llegó de España. Muchas gracias, querida. Que se venda tu libro. Esos son una excelente periodista. Gracias, Mirta. Gracias. Rocío, gracias, querida. Que se anoten muchas niñas. ¿Desde qué edad pueden jugar? Desde los cuatro años a los 14 años. ¿Desde los cuatro? ¿Tenés alguna alumna de cuatro? Sí, tenemos muchas, muchas nenas de cuatro años. No puedo creer. Es que va a haber. Sí, sí, la pelota, es un mini, la pelota más grande que ella, pero tiene una pasión por el fútbol. Amalia, muchas gracias, querida. Gracias, Mirta. Estás preciosa. Gracias. Es un placer tenerte acá. Es un placer representar la provincia en la que naciste. Sabes que te admiro, te quiero. Y con lo mismo que dijo... Con mierda de vista a mi pueblo, Villa Cañase. ¿Qué ciudad? Yo les digo pueblo, pero sí. Sí, bueno, en los pueblos chiquitos, va, los pueblos, las ciudades chiquitas o en los pueblos del interior, lo que se ha metido mucho el tema de la droga. Y en eso estamos trabajando. Es una gran ciudad. Mi pueblo es una gran ciudad. Igual nos vemos el año que viene porque vas a hacer la mesaza. No lo sé. Un año electoral, Mirta, tiene que estar en la mesaza. Yo no me iré tan lejos, no. Nunca me importa hacer el día siguiente. ¿Qué pasa? Yo, juez, la aplaudimos y que se incorpore. Desde acá vamos a hacer fuerza, ¿eh? Arriba. La admiramos. Arriba. Muchas gracias, señoras, señores. No se leen, no disculpen, porque la vida es corta y va a tener la pena ser vivida. Bueno, brindemos este de todos, ¿eh? Por ustedes. Por la salud. Yo brindo por la salud, que es lo más importante. Y por la Argentina, ¿eh? Y por nuestro país también. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te tratan. Hasta el próximo sábado. Y recuerden que este programa trae suerte. Prendete a la chiqui, prendete al 13. Sigue yo. ¡Hasta la próxima. Gracias por ver el video.